¿Qué es la Ciencia de la Universidad del País Vasco? Dentro de la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad del País Vasco, la Escuela Politécnica de San Sebastián tiene su stand con la intención de divulgarlo, o sea, en las aulas, y nosotros como DITEI y una empresa vamos a exponer la fabricación digital con las impresoras 3D que tenemos aquí.